¡Qué increíble! ¡Primera vez en Guabachuco! ¡Evento de nubes! En la verbena, por supuesto, por la fiesta de Guabachuco. Por favor, pedimos que no haga... pedimos por favor que no haya fuegos artificiales. Por favor. Los fuegos artificiales. Ok, es parte de... muy bien, es parte de... ok, 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 perfecto, perfecto, perfecto. ¡Coparras en el firmamento! ¡Ya es show de drones, Martín Tiro! ¡Martín! Martín, hermano, vengan por acá, por favor. Vamos a hablar conmigo. ¿Qué tenemos en el firmamento, hermano, en estos momentos? ¡El show! ¡Empezamos con el show, ya! ¡Perfecto! ¡Para que me confiden, a Car note, a Carlinos Guevara, a Pablo Villanueva y a Carrito Guevara. Un salazo, eh. ¡Vamos tirando! ¡Vamos mirando! ¡471 años! ¡Fueron los aplausos! ¡Vamos! ¡La venida del cielo! ¡Celebrando esta gran fiesta! ¡Patronar en honor a la Santísima Virgen de Antagracia! ¡471 años de fundación! ¡Hasta cumplen así nada más! ¡Hasta ido todo cerca! ¡Vamos! 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 ¡Vacituación de Antagracia! ¡Qué bonita imagen señores! ¡Alribamos desde ese momento! ¡Vacituación de Antagracia! ¡Feliz aniversario Guamuchuco! ¡Sí! 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 ¡Adiós! ¡Mirando en el firmamento, por favor! ¡Todos! ¡Tenemos a continuación! ¡Vienen, observen! ¡Qué no se viene! ¡Cada el 29 de Julio! ¿Qué es eso? ¡Nuestra palabra, gallarnete! ¡Qué grasa! ¡Que se escuche la palabra, ¡se suelo, por favor, ¡Los Machucos! ¡Los machucos! ¡Los cariños, mi hermano! ¡Los gallarnete! ¡Que impone la fiesta que inicia el 29 de Julio! ¡Y que se basa el 30 de Agosto! ¡Vamos con más! ¡A continuación, señoras y señores! ¡Viene! ¡Nuestro imponente Campadario! ¡Cuáles son los apuntes de Campadario! ¡Hacemos un llamado para la gente de Guamachuco a compartir! ¡Para que el mundo se entere! ¡Los machucos! ¡Para que el mundo se entere! ¡Los ladrones, ¿qué más tenemos? ¡A continuación vamos a ver algo! ¡Un símbolo de Guamachuco! ¡Algo muy importante para nuestro pueblo! ¡Es el mundo! Un saludo a nuestro amigo Martín Vergara Por traer este bonito show de drones Para Guamachuco en esta fiesta patrónal Este drone por jugar con el juego por nuestra rusa Nuestro peligro a vicia Especie el peligro de extinción Pero está aquí Guamachuco en el distrito de Cochorco Y es en la provincia de Sanchez Carrión Wow, qué espectacular, qué magnífico evento Seguimos Hay gente que le gusta meter su bolita Chachar la coca como nuestros ancestros Entonces, a continuación tenemos ¡El Checo! Para poder chachar con nuestra cal Ahí lo vamos a ver Por supuesto En el cielo ¡El Checo! ¡Ahí está nuestro Checo! Para toda la gente que le gusta chachar Su coca, la hoja del coca El bonito, como lo llamamos a nuestro pueblo ¡Qué espectacular en realidad! ¡Wow! Sorprendidos Por este gran show ¡Qué músico! ¡Único! ¡No hay más! ¡Guamachuco está de fiesta! ¡Guamachuco! ¡Sí celebra su aniversario! ¡Sí! ¡Guamachuco! ¡Espectáculo! ¡Sin precedentes! ¡Cómo la estamos pasando increíblemente bien! ¡Orgulloso de Sergio Machuquino! ¡Orgulloso de Sanchez Sánchez, cronista, liberteño y peruano! ¡Municipalidad policial! ¡Muchas gracias por celebrar esta fiesta y al Comité Central! ¡A la comisión de Comité Central! ¡A toda la comisión de presupuesto! ¡Y a esta comisión de drones! ¡En el cielo! ¡Show mágico! ¡Como patas incluídos! ¡Muchísimas gracias, Martín Valgara! ¡Qué bonito! ¡Los aplausos! ¡Máximo! ¡Pero también los aplausos para Dios! ¡Y desde ahí nadie profeta ¡Qué bonito! ¡Pero tú lo haces! ¡Muchas gracias, Martín! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, por favor, los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡A este show de dólares! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Muchas gracias, Martín Valgara! ¡Muchas gracias, Martín Valgara! ¡Muchas gracias! este gran momento para morir con la máquina de guiraya pero que fue un proceso según el trabajo de espalda de la plaza de armas ya está con el aflato queremos agradecer a congresista gracias a congresista Víctor Suárez Ruiz y por supuesto también vamos a saludar a Cocos Café ahí está Cocos Café de Cuentas en Sánchez Carrión Cocos Café ahí está, muy bien ahí, ahí, ahí cómo la pasamos cómo la estamos pasando vamos Machuco espectacular, ¿verdad? espectacular, no los escucho espectacular gracias Ramos Machuco nuevamente Kiki 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 bueno, Arizona del otro lado vamos para allá muy bien vamos a ver los polos por acá